¿Cómo están funcionando los puntos limpios? Héctor, primero contanos cómo están funcionando los puntos limpios. A ver, ¿qué evaluación estás haciendo? Bien, estamos... En realidad tendríamos que estar terminando la época de mayor ingreso, porque siempre el verano se genera un pico, pero como a su vez los puntos limpios reciben cada vez más gente, este año casi no lo hemos notado, digamos. Históricamente, fin de diciembre, principio de enero, se hace un pico de residuos, no bajó más. Cuando la gente limpia las casas. Sí, ahora tenemos, sobre todo, tanto en Maipú como en Lungui, casi el colapsado, digamos, en cuanto a la cantidad que tenemos y que enviamos todos los días a las instituciones. Qué bárbaro, ¿eh? Así que están al límite. Sí, impresionante. ¿Y qué es lo que más se lleva? Sí, plástico, vidrio, bases plásticas de bebida, vidrio, papel y cartón son, digamos, lo que más se lleva. Lo que pasa es que hay otros, como el tema de lo electrónico, que son más pesados, entonces, digamos, los residuos, según el tipo, digamos, por ahí hay que medirlo en kilos o en voluminosidad. Por ejemplo, el telgopor es, digamos, debe haber 100 kilos, pero es una habitación. O sea, el complejo para almacenar. Que justamente destrozaba el telgopor y dijeron que lo iban a dejar en uno de los puntos limpios. Sí, la tenemos nosotros, la máquina. Sí, la tenemos nosotros. Pero está buenísima la máquina. Dicen los chicos de la escuela técnica, conjuntamente con la asociación Punto Verde, que es quien nos acercó a la idea del telgopor. Viste que nosotros, con los residuos, trabajamos cada residuo con una institución. Pero igual necesitamos una máquina más grande. Claro. Indulencial, no, no da basto. No, no da basto. Claro, por ahí hay que ponerla en pequeños trozos. Hay que trozarlo y después la máquina lo muele, lo pica muy bien a nivel, digamos, pelotita. Es que se rellenan luego. Claro, nosotros tenemos, digamos, un poco la idea de la institución de Punto Verde era comercializarlo en las hormigoneras y demás. No, pero igual nosotros hoy estamos produciendo más de lo que... De la demanda. Está recibiendo más de lo que nosotros producimos y nosotros a su vez producimos más de la demanda. Nosotros vemos para los próximos meses incorporarlo en los bloques de construcción de las bloqueras o, bueno, hace un poco nos acercaron a una propuesta de hacer un ladrillo que tenga la posibilidad de sacarle un porcentaje de polvo de piedra e incorporarle el telgopor. Para eso lleva un tiempo, hay que mandarlo a estudiar, digamos, las propiedades. Nosotros tenemos un bloque en el cual incorporamos plástico de computadora molido, un bloque que hizo Pachacamac, con el cual estamos construyendo hípico. Pero ese primero pasó por IFIMAT, que es un instituto de la facultad exacta que te hace todos los estudios físicos, térmicos. Una vez aprobado eso, digamos, un poco la idea, aprovechando que tenemos que construir hípico, dijimos, bueno, vamos a ponerlos acá para que se vea que, digamos, que es posible. ¿Y se sumaron más instituciones para recibir material también de los puntos? Sí, nosotros tenemos, digamos, las últimas dos incorporaciones del año pasado, bueno, fue Creando Valor Compartido con el Tetra, que estamos cerca de sacar un embarque para Quequén. Nosotros ya hay unos 10, 12 bolsones de Tetra. Este, y Punto Verde con el Tregopol. Y hace un par de semanas nosotros estábamos trabajando con la cooperativa de recicladores del MTE, que funcionó en el MTE. Ya hicieron dos retiros de chatarra. Chatarra y lata, hojalata, conserva, todo eso, que era un residuo que no tenía, digamos, institución. Y, bueno, a partir de lo que veníamos charlando con la gente del MTE, ya desde hace unos meses, independientemente de la cuestión de que le falta un lugar, el tema de la chatarra, gran parte, ya está procesada, digamos, porque el lata va a venta directa, digamos. Entonces, lo van a buscar los chicos y se lo llevamos. Héctor Creparura está con nosotros. Héctor, atento a este, no digo colapso, pero semi-colapso de los puntos limpios por la cantidad de cosas que se van llevando. ¿Ustedes estiman que va a bajar en unos meses, o tienen que pensar en rearmarse de otra manera? No, yo creo que no va a jamás. No va a jamás porque va a caer más gente. No va a jamás porque va a caer más. Bueno, pero es un buen síntoma. Sí, no va a jamás porque caer más gente. Tenemos que reorganizar algunas cosas, digamos, mecanizar un poco algunos sistemas. Tenemos, nosotros el año pasado estimamos casi 40 toneladas de residuo electrónico, y tenemos un galpón y un poco más, y está bastante lleno, y estamos en búsqueda de una máquina que nos pueda reducir el plástico, porque genera mucho plástico que nos sirve más el desarme. Nosotros, las tres R de reducir, que la primera hemos reducido mucho en la parte electrónica con televisores, y los televisores, los grandotes, los culones, te dejan un tamaño y cantidad de plástico, y es todo un tema. Los que usábamos, nosotros los plásticos para los ladrillos de la bloquera de Pachacamac, nos lo molió una empresa de Mar del Plata con la cual nosotros trabajábamos siempre que le mandábamos los residuos que recibíamos. A partir de la incursión con las facultades hasta correcto, nosotros procesamos acá en Tandil. Fue el primer residuo que nosotros empezamos a procesar. El segundo, el Tergopol, que estamos luchando. Héctor, ¿qué pasa con todo aquello que llega y no va a instituciones? Lo que no sirve, ¿dónde lo sirve? Lo que pasa es que nosotros, en realidad, no recibimos lo que no va a instituciones. Muchas veces, digamos, se hace la costumbre o han quedado algunos residuos, o se han eliminado algunos residuos que antes se recibían por cuestiones de que no tienen hoy un destino. Entonces, por ahí lleva un tiempo de acostumbramiento, tenemos un pequeño descarte, pero básicamente, no, nosotros los que nombramos siempre son los que hemos encontrado. Y ese pequeño descarte va al relleno sanitario. Ese pequeño descarte va al relleno sanitario. No hay otro, por ahora, otro camino. Si nos han acercado algunas propuestas que estamos evaluando, porque en realidad cada residuo tiene su historia. Hay desde muy voluminoso a muy caro, a muy barato, a no encontrar un proceso. Algunos hay que hacer el proceso. El trabajo del taller protegido es recibir los bolsones, separarlos por color, sacarle la tapa, prensarlo por color en un fardo para que después recién poder mandarlo a la venta. El vidrio se puede comercializar de venta directa, pero hay que romperlo y no vale un centavo. Cada residuo tiene, digamos, un historial. El tetra hay que juntar como para mandar un camión, porque es en Quequén. No tiene una venta directa en Tandil. Entonces, cada uno tiene su particularidad. Héctor, ¿se piensa en un futuro? Porque, bueno, van adquiriendo experiencia, y si bien, comparado con lo que podría ser la totalidad de los residuos, a ver, que se podrían reciclar en Tandil, seguramente son pocos, comparado con lo que se podría en una separación de origen, por ejemplo, encontrar. Pero, ¿se piensa, por ejemplo, en una planta que pueda procesar todo lo que es residuos reciclables de Tandil, pensando para más adelante en sacar los residuos de manera seleccionada? Nosotros, en realidad, más allá de que el punto limpio era una separación en origen, con la diferencia que lo tenía que llevar, pero una separación en origen, lo primero que hicimos fue, primero, el año que estuvo Luciano, Luciano Lafose, y empezó con él, y terminó el año pasado conmigo, hicimos un estudio con la universidad de qué era lo que nosotros estábamos, los Tandileses, estábamos tirando. Ahí, en un primer momento, digamos, la finalización del estudio nos da que, del hogar, de lo que es el residuo hogareño que sale del hogar, porque vos tenés residuo hogareño que sale del hogar, que sale del restaurante, que sale del comercio, el que sale del hogar, estamos hablando de 500 gramos por persona por día. Al reyendo sanitario llega a un kilo, con lo cual, ahora este año vamos a encarar un estudio del resto, lo que no es el hogar, que se supone que está el otro medio kilo. Nosotros procesamos, de ese medio kilo, el 53% es orgánico, el otro 47% es inorgánico. Dentro de ese 47% hay un porcentaje que va a descarte seguro. O sea, hoy no hay nada que hacer con un pañal, salvo tirarlo. Y así hay muchos residuos. Nos pasó con las bolsas de polietileno, con la historia de la ordenanza. De ese 47% ya nos queda un porcentaje bastante menor. Dentro de ese porcentaje bastante menor están los productos que, por ejemplo, nosotros en el punto limpio recibimos. Por eso, de las 140 toneladas por día, que llegan, en teoría no, en práctica, al reyendo sanitario, nosotros en la tonelada 300, tonelada 400, en realidad no estamos en el 1%. Estamos en el 1% total. Pero del porcentaje de materiales que, en realidad, tienen alguna utilidad, nosotros estamos en un porcentaje mucho mayor. Yo he visto, hemos salido a estudiar otros municipios, porque en realidad muchas veces hay cosas que ya están inventadas, no es que tenés que ponerte a pensar en cuestiones raras, pero hay lugares donde han procesado, y ha salido la noticia que han procesado cierta cantidad de toneladas de plástico para hacer ladrillos, por ejemplo, en el caso de Junín, Pergamino. Y yo miro las toneladas que juntan, y nosotros juntamos mucho más, mucha cantidad más. Entonces, viste, vos decís, bueno, a veces, digamos, y un poco lo que te decía al principio, es los kilos, pero también es el volumen. Es los kilos y es el volumen. De todas las plantas de separación que nosotros salimos a recorrer, sinceramente, no hay ninguna que pueda lograr procesar el 80, 90%, que en realidad sería el 100, porque hay un 10, 15 que... ¿Qué va a descarte el definitivo? El 100 sería el 90, no conocí ninguna planta. La última que fuimos, fuimos a Tres Arroyos, porque habíamos visto la noticia, no es así de que pueda procesar. Tres Arroyos tiene la separación en origen. Sí, tiene parte y parte, tiene separación en origen y planta, pero, digamos, tiene momentos. Empezó con la planta y ahora está intentando la separación en origen. Yo, sinceramente, lo veo bastante complejo. Vos nos dijiste una vez eso, yo creo que los tandilenses todavía no están preparados para la separación en origen. Yo creo que no. ¿Por qué sería? Sí, yo creo que no. No, porque nosotros estamos luchando todavía, estamos luchando con cosas viejas. Estamos luchando con arrojar basura en la calle. Estamos en un proceso, digamos, vos, a ver, hay gente que está convencida que hay que separar y que va a separar. Hay gente que está convencida que la mejor opción no quiere decir que lo haga. Hay gente que va al punto limpio y hay mucha más que no va al punto limpio. Y hay gente que tiene la basura en la circunvalación y lo estamos tratando de correr. O sea, me parece que es bastante complejo. Muy bien, pero me parece que es la... A ver, ¿cuántos pueden tirar basura en lugares que no corresponden? 100 personas, 300 personas. Sí, con él. Como mucho. Hacen mucho daño, pero no son tantas. Claro, hacen mucho daño. Digo, no por esa mínima cantidad de gente se va a pinchar un proyecto que puede tener que ver con cambiar la mentalidad de los tandilencios. Porque si no empezamos por algo no vamos a arrancar nunca. Digo, esto que han hecho en los barrios o puntualmente... Graduados. Graduados. Barrio de graduados. Sí, estuvimos el fin de semana. Es fantástico. Es fantástico porque ellos decidieron nosotros vamos a separar en origen. ¿Puede el municipio retirar de manera... Quincenal, cada cuantos pasos? Quincenal. Vamos nosotros con nuestro mismo flete del punto limpio. Nosotros en la dinámica diaria lo tenemos con un punto limpio más. Con la diferencia que ellos acoquen en su casa esos 15 días que no es tanto tiempo. No es tanto tiempo y se retira. Es que de hecho los que llevamos al punto limpio también acopiamos muchos días en nuestra casa porque no vas todos los días. Por supuesto. Ellos están sacando una bolsa de residuos orgánicos más alguno más mucho más chiquita. Entonces ellos por ejemplo pueden sostener si un día por alguna causa no puede ir servicio. Lo que hay que comprender con la dinámica de los residuos es que hay algunos conceptos que hay que incorporar. Primero, yo no escucho hablar a nadie de reducir en origen. O sea, estamos realmente necesitamos tirar lo que estamos tirando. Primer concepto. Segundo concepto. Cualquier opción que queramos tomar es más cara que la situación actual. ¿Sí? Más cara. Contenerización, separación del origen en una planta al final. por ejemplo, contenerización. Orgánico y inorgánico. Contenerización, orgánico y inorgánico. Sí, el contener del orgánico no sirve porque ya muchas veces se pusieron contener en determinados barrios. Es que nosotros tenemos cosas básicas, claro. De cosas orgánicas y tiene mucho olor. Lo inorgánico es otra cosa porque bueno, ya que haya plástico... Suponiendo, por ejemplo, Bolívar. San Carlos de Bolívar. Tiene contenedor para orgánico y inorgánico se saca separado. ¿Sí? Bueno, estuvimos charlando a la gente que se le mezclan, tiran adentro, tiene problemas que el día que por alguna cuestión el servicio no pasa está rebalsado el... Y a su vez el tema del costo. O sea, vamos a un sí o sí, a un cambio de sistema al cual también la sociedad tiene que aceptar que por ahí hay que pagar más. Quizás nosotros digamos, si vos me preguntás a mí servicios pasa cuatro, cinco, seis veces por tu barrio y el día que no pasa a vos para vos es un trastorno y no debería serlo. Yo creo que debería pasar mucho menos de lo que pasa por la puerta de tu casa. Pero no hay educación para reducir en origen. Ni siquiera para dejar la bolsita adentro. No hay educación para muchas cosas. Son los conceptos que hay que empezar a cambiar también. Pero imaginemos que faltan cuestiones básicas cómo se reduce en origen. Economía circular tampoco se aplica cuando escucho las distintas asociaciones que se juntan cuando nos consultan a nosotros. Economía circular. El producto, hay productos que pueden pegar la vuelta y generar laburo al fondo del circuito y esos productos son a los que hay que apuntar. Por ejemplo, en el caso nuestro es lo que hacemos nosotros con los residuos que recibimos y se los mandamos a las instituciones. La botellita plástica se tira en cantidades infernales y a través del buen laburo que empezó a hacer el taller protegido que nos contactó que nosotros nos pusimos después vinieron los puntos limpios y yo son 6, 7, 8 toneladas mensuales que se pueden procesar el residuo. Hoy es, según por lo que nos comenta la gente del taller protegido uno de sus principales ingresos. Continuamos aquí en el desayuno con Héctor Creparula titular de medio ambiente. Estábamos hablando de cuestiones que tienen que ver con los puntos limpios de los puntos verdes y nos decías de que en las casas se puede reutilizar o reducir. ¿Algún tip, Héctor, que se pueda hacer? Nosotros, digamos, vamos a lo básico que tiene que ver con no poder no tener medios para ir al punto limpio que, digamos, es una de las cuestiones que muchas veces dicen, los puntos limpios son muy bonitos pero yo no tengo forma de ir. Nosotros, dentro de la estadística nuestra, cuando hemos hecho encuestas y hemos contabilizado la gente que va hay un 8 o 9 por ciento casi 10 por ciento que va caminando o en bicicleta. Va mucha gente caminando. La otra, digamos, forma de contrarrestar tiene que ver con tener un punto limpio de tratar de ir armando distintos lugares de la ciudad. Ahora estamos construyendo Hípico para empezar a cubrir parte de la zona norte. Graduado, se hizo su propio punto limpio itinerante en el cual nosotros vamos cada 15 días y lo juntamos. Espero tener, repetir experiencia hay una dirección, un acercamiento de dos barrios más para empezar a ver cómo hizo graduado porque en realidad hoy con el tema de otros problemas como la seguridad y otras cosas que yo uno tiene en su barrio que ha creado un grupo de WhatsApp y ya está preorganizado para otros temas o para pedir cosas que falten en el bar y demás. Entonces, bueno, usan esos mismos mecanismos y se puede ir avanzando por ahí. De cualquier manera la gente puede en una generación propia de un hogar digamos hay algunos materiales que se pueden descontar. Yo recién hablábamos en el corte del tema de la yerba. La yerba en el caso de tener patio o en el caso de tener alguna maceta la yerba no hay que tirar adentro de la bolsa de residuos no tiene lógica porque la yerba que es un digamos para el tema del tratamiento de residuos es un mal casi nacional digamos algún otro país tendrá yerba pero digamos nosotros tenemos esa diferenciación con otros países la yerba genera masquilaje ensucia el resto de los residuos es la el primer generación del lixiviado el primer generador del lixiviado es el líquido que se genera con la acumulación de residuos el primer generador el primer lixiviado se genera en nuestra casa en el tarro con la acumulación de la yerba mejora mucho la bolsa de residuos cuando tiramos la separamos la yerba el cartón el cartón es un producto que dentro de los distintos productos que llegan a punto limpio el cartón es un producto que tiene un mejor valor y rápida venta el cartón si uno lo puede aplastar y poner en la vereda no dura mucho en el caso de no poder llevar a punto limpio nosotros se los llevamos a Siales Héctor estamos mal de tiempo necesito que nos digas brevemente el trabajo que están haciendo y esta cuestión que fueron pioneros en lo que es residuos electrónicos nosotros tomamos los residuos electrónicos empezamos recibiendo y enviando a Fundación Equidad juntamente con la Cámara Empresaria y la Fundación Reto de Sacras a medida que se fueron incrementando dispusimos un lugar en Maipú recibimos en todos los puntos limpios incluso graduados y disponemos en Maipú ahí lo que se hace con gente becarios de exactas y planes algunos planes de gente de desarrollo social es reducir rearmar reutilizar este año que pasó trabajaron en la Escuela Técnica 1 y la Escuela Técnica de San Antonio que hacían prácticas profesionales los chicos iban rearmaban computadoras 100 computadoras por año es el promedio de vuelta al sistema de computadoras los chicos de San Antonio armaron 5 computadoras y le pusieron software para educación inicial y armaron una sala de computación para jardín en San Antonio los disparadores que tiene el tema del electrónico es infernal nos ayudaría un poco algo más de maquinaria para reducir y tanto para este como para otro residuo a nosotros nos ayudaría mucho que la provincia empiece a evaluar el tema de hacer legislación que tenga que ver con la responsabilidad extendida hay innumerable cantidad de empresas que generan un residuo que después el Estado o algún tiene que hacerse cargo y es una situación que ya no da para más correcto Héctor brevemente la última consulta si preguntarle si es posible se hablaba mucho del tema de las canteras de alguna presión que había recibido el Ejecutivo o no queríamos saber si es posible que se vuelvan a reactivar Héctor las canteras aquí en la Poliglada nosotros tenemos en el caso particular de la agregión del medioambiente en 10 años que se cerraron la cantera una vez tuvimos una consulta nosotros jamás tuvimos una consulta de reabrir si hemos tenido una vez una consulta de abrir una nueva en otro lugar fuera de la Poliglada fuera de la Poliglada para abrir una cantera tiene que estar fuera de la Poliglada y por encima y por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar esas son las condiciones según el plan de desarrollo territorial y lo que se pactó en su momento entre el Ejecutivo local y provincial con la Poliglada correcto las cuatro canteras que están trabajando trabajan fuera de la Poligonal tienen control antes de lo que es ANMAC se llama que es quien control el tema de los explosivos a raíz de aquella voladura que se sintió de Quimac nosotros hemos tenido contacto y muchas veces nos avisan previamente de las voladuras pero a modo informativo digamos de onda eso quien avisa a nosotros nos avisa la cantera nos dice vamos a volar la propia cantera eso fue a partir de la si a partir más o menos como para tener una idea nosotros cuando cuando fue lo de la voladura estuvimos a ver por poner un ejemplo esa cantera el año pasado hizo 20 voladuras y bueno se sintió esa nos explicaron técnicamente por qué se había sentido la almofre que un bloque no se rompió y genera más ruido cuestiones muy técnicas que tampoco nosotros tenemos capacidad pero obligación de avisarle al municipio no tiene no y la provincia controla realmente esta cuestión viene alguien a controlar cuando hay una voladura una de las cuestiones que yo le pregunté es si venía alguien al momento de la voladura la empresa que hace la voladura nos comentó que hasta un tiempo que hasta el 2014 venían después dejaron de venir ponían un escribano en cada voladura y era una de las cuestiones que la provincia quería retomar el tema de venir a la voladura para controlar si la intensidad de la voladura que piden permiso es realmente la que se hace exactamente si las cargas y ese tipo de cosas yo les conozco como se mide la cantidad de cargas pero por ahí te dicen mira vamos con 10 y fueron con 20 claro cuando nosotros fuimos a Equimac nos está esperando la gente de Equimac que había convocado a la gente que hace la voladura porque en realidad hay una empresa terciarizada una empresa que va y hace la voladura después de la cantera muele la labor de la cantera estaban representantes de la empresa también y nos explicaba cómo era y claro digamos una de las cosas que sucede es que en realidad entre las cuatro canteras hay una cantidad bastante grande de voladuras a lo largo del año y no todas se sienten bueno había habido un error y demás ¿ah hubo un error ahí? claro lo que pasó fue que lo que nos explicaron ellos fue que cuando hicieron toda la voladura en el frente hubo un sector que no explotó que no alcanzó a romperse eso dice que genera una vibración mayor sumado al día y sumado a donde está ubicado ese sector que justo se generaba entre el cerro y un pasillo directo a la ciudad ellos lo que dicen es que nosotros lo sentimos más que ellos lo que pasa es que nosotros sentimos que se nos corría la ciudad ahora es cierto cuando digamos esa carga efectivamente no se transmite hacia donde tiene que ir la piedra bueno se transforma en ruido es decir se transforma una vibración mucho mayor nada se pierde todo se transforma dice la famosa ahora yo lo que pienso es bueno primero que digamos la nura injerencia en esos temas y otra cosa que tiene que ver también es que hay mucha obra pública a nivel ruta entonces hay una demanda de piedra bastante grande las canteras tienen un límite igual de su propia producción por eso por ahí puede haber algún rumor de que se quieran reabrir lo que es dentro de la poligonal es imposible y lo que es fuera de la poligonal es por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar así lo establece claramente el PDT Héctor muchas gracias por tu presencia acá que fue postergada una semana por cuestiones ajenas a vos y te agradecemos el cambio gracias a usted muchas gracias Héctor Creparula director de medio ambiente compartiendo el desayuno con nosotros vamos a una pausa ya seguimos vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa